La pandemia del coronavirus ha agudizado el tema del desempleo en Puebla. No por algo la entidad se encuentra en el sexto lugar con más personas desempleadas a nivel nacional. Hasta septiembre del año en curso se perdieron 42.375 empleos, sumando un total de 129.476 personas sin trabajo, mientras que en el mismo periodo de 2019 solo había 87.101 poblanos y poblanas sin laborar, así lo reportan cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEG. El empleo principalmente se encuentra concentrado en dos grandes áreas, que es la parte industrial, pero también en particular la de manufactura y adicionalmente lo que tiene que ver con servicios, lo que comprende comercio al menudeo, lo que comprende la preparación de bebidas y alimentos, servicios educativos. Las agencias donde trabajaba dejaron de tener eventos y todo eso. Afortunadamente tuve capacidad de reacción y pues dije, pues qué es lo que se va a vender ahorita los cubrebocas. El impacto en los hogares poblanos es grande, pues las familias tienen que buscar alternativas para continuar generando ingresos. De los más de 42.000 empleos perdidos en el Estado, durante la contingencia, más de 22.000 fueron en la capital. Cuando hay desempleo y se reducen los gastos, obviamente en la casa la situación económica se vuelve muy crítica, hay que estar estirando. De momento se tienen que reducir gastos, obviamente, se tiene que optimizar recursos y pues dejar de comprar cosas que son innecesarias. La recuperación de empleos es paulatina, señalan expertos en economía e incluso algunas empresas optarán por evitar la recontratación o contratación de personas. Y hay que decir algo muy claro. Hay empleos que no se van a poder recuperar. Por ejemplo, algunas organizaciones encontraron la forma de cómo funcionar sin la necesidad de tener más empleo contratado. Esa recuperación no nos está llevando ni siquiera al nivel que teníamos antes de la pandemia. De acuerdo al último reporte del Instituto Mexicano del Seguro Social, durante el mes de octubre, solo se recuperaron 6.304 empleos formales. Alfredo Guanet, en las imágenes, Víctor Ordóñez, Noti 13.